¿De qué le sirve al cantor que tenga cuatro canciones si no saben dónde pone la voluntad? Otros que creen que es dinero, vienes siendo lo primero y escriben cosas que a mí no me dicen nada Sin embargo los que son brillantes como la luna no hay quien le ofrezca ninguna oportunidad ¿Qué cantidad de poetas se le llenan las gavetas de cosas interesantes que son verdad? Y mucho más Pero claro, por eso estamos como estamos Yo mantengo aquel refrán que en Cuba se usa bastante no van lejos los de adelante y los de atrás se van y mientras me gano el pan con el sudor de mi frente Un día seguramente me escucharán me entenderán, me buscarán ¡No digo yo! ¡Deja que cante! ¡Canten conmigo, cante! ¡Oye! ¡Hagamos una canción que se levante! ¡Pero que canten todos! ¡Canten conmigo, cante! ¡La, la, 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 la! ¡Hagamos una canción que se levante! Que nadie venga a decirme que van lejos los de adelante Deja que al que venga atrás le den un chance Y tú verás Canten conmigo, canten Hagamos una canción que se levante Pero que canten todos Canten conmigo, canten Hagamos una canción que se levante Y el que quiera unirse al coro Que lo haga en el instante Ayudando a la canción que se levante Para que canten Tanten conmigo, canten Hagamos una canción que se levante Vamos a montarnos dos En esta guagua gigante Tarareando una canción que todo el mundo la cante Que se levante Tanten conmigo, canten Hagamos una canción que se levante Eso digo yo ¡Gracias! 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 Que nadie se haga la idea Que van lejos los de adelante Deja que al que venga atrás le den un chance Y tú verás ¡Gracias! 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 Y el que quiera unirse al coro Que lo haga en el instante Ayudando a la canción que se levante Pero que cante ¡Gracias! 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 Hagamos una canción que se levante Vamos a montarnos todos en esta guagua gigante Y que monte Peñarpe para que el coro levante Pero que canten, canten conmigo, canten Hagamos una canción que se levante Pero que canten todos Canten conmigo, canten Hagamos una canción que se levante Que todos canten